Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en su casa. Recuerden cuidarse y quedarse en casa. Quiero platicar con ustedes de lo que se refiere al desarrollo personal del terapeuta. Ustedes saben que somos un centro formador de terapeutas con más de 40 años, o sea que ya tenemos un poco de experiencia. ¿Qué quiere decir? Que a lo largo de todos estos años nosotros hemos visto que si tú quieres formarte como terapeuta, tiene que ir a la par. La formación, el desarrollo personal, tú tienes que aprender a resolver tus situaciones personales para que puedas entonces contar con los recursos emocionales suficientes para poder poner tus emociones, pues al servicio de la persona que está contigo, sea un adulto, sea un niño. Esto es importante porque nosotros, con nuestro modelo de gestar introyectos, trabajamos con las emociones. Y trabajamos con las emociones de las personas resolviéndoselas. Y fíjense que ahora las investigaciones de neurociencia interpersonal, voy a mencionar a Luis Cosolino, él habla de la importancia del desarrollo personal del terapeuta. ¿Por qué? Pues precisamente porque para poder hacer terapia, pues yo necesito tener resueltas mis cosas. Nosotros decimos a todos los que están aquí formándose con nosotros, el límite del terapeuta, pues es el límite del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que si resuelvo mis cosas, voy a estar en resonancia, en sincronía, en sintonía con mi paciente, perdón, y voy a poder establecer la alianza terapéutica, que es la relación tan importante que se da de cerebro a cerebro para poder yo hacer cambios en ellos. Entonces, en la maestría que está en psicoterapia que está en infantil, yo les digo a los que recién ingresan, vas a recibir un doble trabajo, porque entonces tú en la maestría tienes que aprender a trabajar con tu niño interior, tienes que aprender a resolverlo y decir, el día que salga de la maestría, salgo de la mano de mi niño, porque el niño interior, porque ese niño interior es mi don, es mi capacidad que voy a tener para ser creativo, para poder relacionarme con los niños, para poder jugar, claro, sin olvidarme que soy terapeuta, pero para tener la capacidad para disfrutar, para jugar, porque como terapeuta infantil, soy un yo auxiliar del niño, sirvo de reflejo, y yo le puedo enseñar, o a través de mi terapia le enseño a regularse. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, pues nosotros llevamos un modelo de acompañamiento en donde un grupo de terapeutas o un equipo de terapeutas, con un terapeuta líder y co-terapeutas, vamos acompañando a lo largo de todo el programa a los terapeutas que se están formando, para entonces poder llevar la parte teórica, que es la parte importante porque quieres el marco teórico, el referente teórico que te va después a servir para que puedas aplicar la técnica, vas a recibir las técnicas y aparte la vivencia. Nuestro centro siempre se ha caracterizado por ese sello. Todos los programas que nosotros ofrecemos, ya sean maestras o doctorados, en el área administrativa, en escolar o en psicoterapia, tienen su sello de desarrollo personal, de trabajo con uno mismo. ¿Por qué? Pues porque somos un centro que estamos comprometidos con la evolución de la conciencia, con crear una conciencia emocional en las personas, que puedan tener recursos emocionales, que en este momento se necesitan para poder transitar en estas situaciones a través de emociones de alta vibración, para que podamos descontaminarnos del miedo, del enojo, de la incertidumbre que está. Porque si tengo un desarrollo de conciencia emocional, puedo tener más recursos para estar más completo. Entonces, resumiendo, el desarrollo personal de terapeuta es importantísimo porque depende mucho de lo que yo trabaje en mí, la facilidad, disposición, apertura que voy a poder tener para trabajar con mis pacientes. Y por otro lado, en gestar todo es vivencial, entonces tengo que experimentar primero para luego poder aplicarlo. Y si es la maestra infantil, pues vas a jugar. Vamos a trabajar con tu niña interior y a través de tu niña interior vas a crecer enormemente. Vas a resolver muchísimas situaciones y luego te vas a sorprender de cómo esa niña infantil, que a lo mejor te causaba problemas, ahora se ha convertido en tu mayor joya, en tu mayor don, porque entonces la vas a poder utilizar para contactarte con los niños o con los adolescentes con los cuales tú trabajas. Entonces, eso es lo que quería compartirles hoy. Y sin embargo, también me han preguntado y quiero ahorita abrirlo, decírselos. Si hay algún tema que les interese, si tienen alguna inquietud de lo que ustedes deseen que yo hable con todo mi corazón, pongan ahí sus comentarios abajo de este video y claro, claro que platicamos de los temas, de las dudas que ustedes tengan. Los quiero mucho. ¡Cuídense!